Y apoye la salud. Vigilado Super Salud. Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo 3089 de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Número ganador es... 9, 0, 8, 4 de la serie 017. Despachado desde la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugarle limpio a la salud. No compre rifas. Tien juegos de azar ilegal. Es un mensaje de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Repito, el número ganador es... 9084 de la serie 017. Despachado desde la ciudad de Villavicencio.